El puesto de vacunación situado en el Colegio de Ingenieros, en la zona 8 capitalina, continúa con las jornadas de vacunación para la población mayor de 50 años. Sin embargo, desde el pasado lunes, se atiende solo a las personas que recibieron la confirmación de vacunación por parte del Ministerio de Salud Pública. No es decisión de nosotros en no estar atendiendo a las personas. La persona que se registró tiene que ir al lugar donde le corresponde para vacunarse. Ese es el problema que tenemos acá. Nosotros estamos atendiendo a las personas que se han registrado con anterioridad al sistema y el sistema les indica que tienen que venir a vacunarse a este centro. Ustedes pueden apreciar que hay otra cola donde las personas que están haciéndola no están registradas para acá. El sistema del Ministerio no nos lo deja ingresar. Es por esa razón que no estamos pudiendo apoyar, como lo habíamos hecho con anterioridad, a las personas que se venían a vacunar a este centro. El Colegio de Ingenieros ha sido bien enfático en estar atatando las órdenes del Ministerio de Salud Pública también. No depende de nosotros en no querer vacunarlos o no. Desde las primeras horas del martes, se reportó afluencia masiva de personas, quienes buscan desesperadamente inocularse. En tanto, el centro de vacunación de la colonia La Barreda, en la zona 18, está aplicando las primeras dosis de Sputnik V y atiende únicamente a las personas que tienen el mensaje de texto con la cita previa. Este martes aplicaron 260 dosis de vacunas. Anteriormente, en el centro, se inyectaba a demanda, pero en la actualidad solo a quienes lleguen con su cita. La atención de este centro de vacunación es de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Por aparte, en la zona 2 capitalina, autoridades de salud pública, con el apoyo de la Municipalidad de Guatemala, habilitaron el salón de la colonia Manuel Coloma Argueta para atender a las personas. A este tipo de centros llegan diariamente entre 200 a 250 vacunas. Luego de conocer cuántas dosis tendrán disponibles, se reparte igual cantidad de números. Las personas que lleguen temprano seguramente serán atendidas. Sin embargo, quienes llegan pasadas las 8 de la mañana, difícilmente alcanzarán la inoculación. Hacemos la invitación a la población mayor de 50 años, que tenemos abierta aquí la vacunación desde las 7. Entonces, sí están viniendo. Las personas están viniendo desde las 5 de la mañana, 6 de la mañana, a hacer su cola. La capacidad es de 250 a 300 personas que estamos vacunando a diario. Pues un poquito de paciencia pedimos a la población y con gusto estamos vacunando a la gente. Tenemos toldos para poder y sillas para que la gente se va poniendo, dando ese espacio para que esperen en la cola. Y pues posteriormente van entrando en grupo. Gracias. Gracias. Gracias.